Además de la crisis sanitaria en la que se encuentra aún inmerso el país, uno de los temas que más preocupa a la población es la crisis en el ámbito económico y cómo se puede encarar una reactivación. De acuerdo a los datos oficiales del Producto Interno Bruto de Bolivia, en el 2019 el crecimiento llegó al 2,9%, llegando a bajar en 2020 al menos 8,83%, subiendo nuevamente en el 2021 un 6%, dejando como saldo negativo entre el 2020 y el 2021 un 2,83%. La evidencia de esta crisis económica se hace visible en situaciones como la reducción de empresas, desempleo, contrabando e informalidad. De acuerdo a la Central Obrera Departamental, durante la presente gestión solamente llega aproximadamente a humillar la cantidad de denuncias de personas que perdieron su fuente laboral. No, es lamentable esa situación. Mira, un dato de una organización internacional, el único departamento del país donde en vez de disminuir la pobreza ha aumentado. No vemos la reactivación económica, no vemos las medidas, la reactivación de las obras paralizadas. No, centenar, centenar, obviamente vienen todos los días a preguntarnos si es que nosotros podemos ayudarlos, podemos conseguirles una fuente laboral. Estamos hablando de por lo menos unas mil personas que han venido en esta gestión nada más a denunciar el tema del desempleo en el departamento. A fin de generar proyectos de reactivación a la cabeza del Ministerio de Economía, se llevó adelante una cumbre para plantear propuestas dirigidas a ello. Sin embargo, hasta la fecha no se estaría ejecutando ninguna de las acciones acordadas. Ya tenemos aprobado el proyecto, ya tenemos aprobados recursos económicos, pero hasta la fecha tampoco no estamos viendo los frutos de ese congreso. Son 11 puntos que ha tomado, 11 mesas de trabajo, se ha hablado de proyectos de el nuevo parque industrial, se ha hablado de nuevos proyectos piscícolas para el campo, obviamente así proyectos así. Si acudimos al sector privado, uno de los más afectados en nuestro departamento fue el de la construcción, pues en un alto porcentaje tuvieron que cerrar empresas o migrar a otros rubros. Sigue lo mismo, no hay ninguna reactivación porque en París hemos estado acostumbrados que el tema de la construcción venía de la mano de la inversión pública. Lo que tenemos que impulsar entre todos es el desarrollo de la infraestructura privada. Aproximadamente el 80% de las empresas han cerrado o han migrado. Estamos hablando creo que alrededor de 300-400 empresas más o menos que se dedicaban a la construcción, a la ingeniería. Otro de los sectores que más pérdidas sufrió es el del turismo, que involucra además de hoteles y líneas aéreas, a muchos otros rubros que generan movimiento económico. Ellos afirman que las pérdidas fueron millonarias, pero sí notan una leve reactivación. El turismo influye en comerciantes, choferes, guías, atractivos, bodegas. Tengo entendido que como 15 establecimientos cerraron, pero ya pasada lo peor, digamos, han vuelto ya a reabrir e inclusive tengo entendido que hay hoteles nuevos que estaban esperando abrir. Desde el ámbito del entretenimiento también hacen notar que las pérdidas no son solamente para propietarios y trabajadores, sino para muchas otras personas como taxis, vendedores y otros. Todo el lujo concturno ha sido el más perjudicado durante todo este tiempo. Hemos estado más de un año sin trabajar, pero ya empezando, quiera Dios, con las nuevas recomendaciones del CODE departamental y tratando de cumplir todas las restricciones que han puesto. No solamente la pérdida económica para los trabajadores, sino el movimiento económico que se genera a nivel social en todos los sectores, proveedores, agencias de viajes, hoteles, porque crean o no, el rubro nocturno mueve bastante gente. De manera coincidente afirman que la reactivación es una corresponsabilidad. Mientras los empresarios privados se comprometen a acatar lineamientos estatales y cumplir con sus responsabilidades tributarias, también exigen que desde los diferentes niveles estatales se impulse su desarrollo con políticas públicas e inversión. Pasa también por el sector privado, pero también pasa por el sector público que tiene que invertir en el turismo, no solo el sector privado es el que tiene que invertir, también el sector público tiene que invertir en el turismo. Así como inviertes en otros rubros, en cualquier otra cosa, el turismo genera mucho dinero, entonces hay que ponerle dinero a lo que genera dinero. ¡Gracias!